En un mundo donde los elegidos del Mayir se dividen entre magos y hechiceros, Larni es un Tsiar, un asesino, y desconoce sus orígenes y el porqué de su temible aspecto que le vale el apodo de Ojos de Runk. Sin embargo, sus extraordinarios poderes harán que el mago Médegas se empeñe en desentrañar el misterio que le envuelve. Temiendo en lo que pudiera llegar a convertirse, Larni emprenderá un viaje en busca de respuestas. Ignora que resolver el enigma de su propia existencia podría ser importante para el destino de su mundo. Gracias. 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 Gracias.